Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow CC y estamos en un nuevo vídeo de Spot En este caso, estos spots que voy a enseñar ahora, o mejor dicho, este spot lo he visto del canal de The Dungeon Burries Digamos el Alandanos, un nombre tan raro, pero bueno, yo me llamo Caramelo, tampoco vamos a engañarnos Y en fin, lo vi justo ayer ese spot y dije, mmm, lo quiero para mi canal y quiero que mi gente lo vea La verdad es que me mola bastante, así que vamos a ir a verlo También tengo que decir que el tema de Spot es bastante sencillo, el tema de hacerlos o verlos y tal y cual ¿Por qué? Porque, lo he dicho, o sea, tengo muchísimos spots que yo me pensaba que eran bastante normales o bastante comunes Pero no, ¿por qué? Porque las hago en directo y me dicen, Caramelo, ¿cómo has hecho eso? En plan, ostia, no lo sabía Digo, pues no te preocupes compañero, que a partir de ahora, una vez a la semana, un día a la semana tendremos videito de spot El primero, vamos a subirnos aquí con Caballero, ¿vale? Estamos en el mapa de territorio remoto Hola Maverick, vamos a romper tanto esta escubita de aquí como eso de aquí arriba Muy sencillo, nos acercamos desde esta esquina, alejú, justo tiene que ser aquí arriba como acabáis de ver Vale, es milimétrico como acabáis de ver, ¿vale? O sea, es muy, muy, muy pequeñito, pequeño pixel ¿Vale? Pero una vez que lo tenemos, pues, alejú, yo en este caso lo hago agachado, ¿vale? Es que fíjate, ahí estamos Y una vez que estamos aquí, pues estamos, compañero, como si fuéramos una cárgola, aquí en todo lo alto Como veis, es bastante bueno este spot, ¿por qué? Porque normalmente el tío que entre por la ventana Que en este caso es Maverick o por la puerta, rara vez va a mirar de aquí arriba, literal Vale, no se suele poner nadie aquí Amo, yo en el tiempo que llevo jugando nunca he visto a nadie metido aquí, ¿vale? Así que este spot es bastante bueno, porque tú estás aquí escondidito Te echas aquí a la izquierda del todo, mejor dicho a la derecha del todo Y cuando venga el tío, ¡pa! Le da un tirito y al suelo Interrogado, en este caso no voy a matarlo porque entonces se acabaría la ronda Pero bueno, para que veas que es bastante fácil, ¿vale? Tú vienes desde aquí y... ¡Vaya por Dios! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Vaya sorpresita! Tengo que decir que esto se puede hacer con exactamente cualquier agente ¿Por qué? Porque no hace falta ser un blindaje ligero o pesado para hacer esto ¿Vale? He dicho en principio que esto lo hacemos con caveira Pero es, bueno, en este caso lo más rentable Porque nosotros como defensor nos ponemos aquí arriba Esperamos a que alguien entre, ¡pum! Dos, tres tiros al pecho, ha herido, interrogasado y ronda ganada Eso en mi cabeza era espectacular, la verdad Pero igual en partida pues no sale tal que así ¿Vale? Como veis, vamos por aquí nosotros y... ¡Vaya, vaya! Él ya me está viendo entero, ¿vale? Yo, fíjate, nada más que le doy las piernas Y un poquito el hombro ¡Hola, amigo! Sí, soy tu presa Y en fin, ahora sí que sí, vamos a por el siguiente spot Bien, segundo spot del vídeo En este caso, como veis, estamos en base de Hereford Estamos en la zona de vinos, de barriles, como queráis llamarlo ¿Vale? Estamos en la zona del sótano Y aquí hay un, bueno, un lugar bastante interesante En el cual podemos hacer maravillas ¿Por qué? Pues bien, si nosotros rompemos este barril de aquí Que apenas son tres escopetas, como he visto Podemos meternos dentro Lo mejor, que nos podemos buguear ¿Qué pasa? Que en el momento que estamos aquí Ellos no nos ven Vamos a hacer ahora la prueba, la muestra De un enemigo estando aquí Y para ver cómo se vería desde fuera Ya que como veis, aquí el enemigo entraría Y no se vería absolutamente nada He metido en este caso a Fuce con escudo Que es un tío bastante potente Bastante anchote encima con el escudo Y para que veáis que ¡Hola! Mira dónde está el tío Ahí está ¿Cómo estamos? Aquí está el tío tomando el solecito Vale, es bastante sencillo Esto me lo he enseñado hace mucho tiempo Cuando este mapa salió a la luz ¿Vale? Cuando sacaron este mapita Pues me lo enseñó él Me dijo, Caramelo Dice, mira, esto, esto Claro, en ese momento nadie lo sabía Ahora ya no sé si la gente lo sabrá Si no lo sabrá Yo la verdad es que lo he visto poco Y siempre que lo he visto ha sido Porque lo he hecho yo, sinceramente ¿Vale? En este caso El enemigo normalmente lo que hace es Piquear esta zona Piquear esta Y piquear esta Ahora os voy a enseñar un pequeño truquito Que realmente, nada Lo vi una vez en una partida Y me, 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 me Joder, la verdad es que me Me entró mucha curiosidad Y me, hostia, me fascinó Estamos en esta zona Y como veis ¡Ah! ¿Qué pasa por aquí? Hay un pequeño truquito ¿Vale? Que es que si tú no rompes estos cacharritos Y te pones, bueno Lo pasas por debajo Luego te puedes levantar Y ponerte pues aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? El enemigo no se suele dar cuenta de esto ¿Por qué? Porque estos son, no sé Son objetos tan comunes en el mapa Que como veis Está ahí el maldito fuse metido Y realmente no se ve apenas ¿Vale? Y eso que lo he dicho O sea, ese camuflaje que tiene Súper cantoso Porque es un verde bastante asqueroso ¿Vale? Pero es que esto lo hay en todo el mapa ¿Vale? El tema de los muñequitos Esto de pruebas Te puedes poner por aquí si quieres ¿Vale? Como veis Podrías incluso meterte así ¿Vale? Que es que sería eso O sea, sería bastante Poco probable que te viesen Que al final el tío está Y te lo comes Literal Así que ahora vamos A por el siguiente spot Mapa de literal En este caso estamos Con Alibi Puede ser igual que antes Con cualquier otro personaje Solo que en este Pues bueno Podemos hacer un poco más de historia Más hincapié con este personaje ¿Por qué? Como veis Estamos aquí En esta pared empotrada Alejup Aquí es muy fácil Si muchos recordáis Aquí hay dos jarrones Ambos son blancos Uno está a la izquierda Y otro a la derecha Si tú tiras una gran impacto En este lateral El jarrón se romperá En este caso se han roto los dos Lo suyo es que no se rompa El de la derecha ¿Por qué? Porque exactamente va a ser Como un poco de distracción ¿Vale? Normalmente cuando alguien Viene desde caderas principales Tiene unas zonas Típicas para piquear Son por ejemplo La zona de maletas ¿Vale? Digamos por si vienen de acuario O si vienen de billar Este sitio Por si hay algún guarrillo Y escondidito O la esquina En otro caso sería allí Bueno Si por si acaso Este lado Pero se supone que este lado Ha droneado o lo que sea ¿Vale? Es decir Picamos aquí Aquí Y aquella esquina ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a estar escondidos Justo aquí Por eso este jarrón blanco No debería desaparecer Que oye Que si se rompe Pues no pasa nada De todas maneras Esto es muy fácil Agachamos Miramos el lateral Y ya estaría ¿Vale? Desde aquí lo he dicho Escalera Y puerta de maletas Hemos puesto estas alivis Pero bueno Podríamos haberlas puesto En otro lado ¿Vale? En vez de ponerla aquí La ponemos Yo que sé En este lado ¿Vale? Para que cuando el tío Se asome Dispare primero a eso Pues perfecto ¿Vale? Literal Es así de sencillo Así que ahora sí Al siguiente Mapa de consulado En este caso Hemos pillado un personaje Como Echo Pero simplemente Por sus miras largas Y por las cámaras ¿Vale? No por mucho más En este caso Vamos a romper Este macetero Que hay aquí Con dos porrazos El primero Va a hacer que se destruya La maceta Y el segundo Que se rompa Por completo El macetero Solo vamos a poder Entrar en este Pequeño spot O este pequeño huequito Agachados Y salir igual ¿Vale? Solo se puede entrar Y salir agachados Es decir Nos ponemos justo por aquí A lejos Vale Desde aquí en principio No podríamos ni piquear A la izquierda ¿Vale? Porque no podemos picar Está muy bugueado Pero sí que podemos romper Este cojín Como estáis viendo De aquí se puede ver Si rompemos este otro La ventana Además de la ventana Podemos ver Casi que El pasillo Donde van a entrar Los atacantes Desde amarillas ¿Vale? Es decir Desde aquí veríamos Los atacantes Como avanzan Hasta aquí Y además Podríamos pillar un priser Hacia esta ventana Vamos a ver Como se vería Desde esta camarita Que estemos aquí Ahí lo tenemos Prácticamente es Imperceptible La verdad es que está Muy muy bien En principio Este spot está pensado Para Ako ¿Vale? Es decir Para personajes Con miras largas Porque con miras cortas Realmente aquí no vas a hacer mucho Vamos a tirar esto Para aquí A ver si podemos hacer Algo por aquí Uy Vaya gasolina Digo Voy a ponerlo arriba A ver cómo se me vería Vale Las piernas en principio No me deberían atravesar ¿Vale? ¿Por qué? Porque hace un tiempo Pusieron el tema De que cuando Un objeto Colisione con el personaje Digamos que lo corta ¿Vale? Pero no hace que atravese Como veis Ahora mismo soy pues Pues un poco extraño La verdad Soy medio cuerpo solo ¿Vale? Como veis aunque esté ahí Es muy gracioso la verdad No te voy a engañar Pero bueno Como veis no se ve apenas Y además Que si viene por aquí Pues más de lo mismo ¿Vale? Porque desde aquí A ver si se quita Se me ha quedado mal esto Gracias Aquí también podríamos ver Si alguien viene de pirar En fin Un spot bastante Cuanto menos De like Mapa de forrontera En este caso Vamos a seguir con lesión Que podría ser con cualquiera En este caso sería Este spot Para defender la zona de aduanas O custom Como queráis llamarlo ¿Vale? En este caso Nos pondríamos justo Aquí arriba Como primero tenemos que quitar Esto de aquí Porque si no podemos quitarlo No podemos subirnos Vale Una vez todo esto destruido Vamos a subirnos justo por aquí Saldrá la opción De soltar obstáculos Aquí nos agacharemos Y en cuanto pasemos justo Por este lateral Nos saldrá la opción De saltar ¿Vale? Vamos a ver un momentillo Si no lo hacemos rápido ¿Vale? Si no lo hacemos rápido Lo al final no vamos a caer Así que hay que tenerlo muy en cuenta O campeón Sálgame Vale Ahí nos ha salido Aunque también bueno Podéis hacerlo si queréis por arriba ¿Vale? O sea ponéis por aquí Y subís hacia arriba Es bastante sencillo Pasa que ahora no sé por qué Pero siempre que grabo Hay alguno que se me complica Lo he dicho Tenemos que ir para la izquierda Y luego subirnos encima Ahí lo tenemos Ahora sí que sí Madre mía Me ha costado Pero bueno Nada Me ha costado simplemente Un intentillo más Como veis aquí Podríamos Coger incluso un pixel Desde esta zona ¿Vale? Estos cubos si queréis No os rompáis Porque os van a hacer Como un poco más de No cobertura Pero al menos sí de cobertura visual Que el enemigo no sepa Que estéis aquí ¿Vale? La verdad es que este es bastante bueno Sinceramente Aquí este incluso podéis romper Para pillar un poco más de pixel Podéis tirar aquí las trampas Podréis Yo que sé Uy Espérate que la mierda Se me ha quedado por el medio Malditos pedazos azules Aquí podéis ver Toda la zona exterior Como veis ¿Vale? O sea la verdad es que este está muy bien Que asco de pedazos azules En serio Que asco de partículas Y es bastante sencillo ¿Vale? Lo he dicho Simplemente Vamos por aquí Nos subimos Vamos izquierda Derecha Y aquí ya podríamos subir ¿Vale? Si le tenemos un pin de paciencia Nos tendríamos que subir Por el lateral De la pared Vaya Es que no sé Qué me pasa hoy En serio No sé qué pasa hoy Que no sale ninguno Gracias compañero ¿Veis? La verdad es que este está bastante guay Así que incluso Mira Como podéis ver Nos podemos meter por todo este lado Pasa que aquí ya sería un poco más Uf Hay que tener cuidado La verdad Pero sí Nos podemos quedar aquí campeando Y tenéis en cuenta El enemigo Y os digo la verdad Porque llevo muchos años jugando este juego Y en más En este mapa de frontera El enemigo jamás Mira hacia la derecha Siempre mira Hacia esta posición Y hacia aquí Hacia este lado no ¿Por qué? Porque se supone que no se puede estar por aquí arriba Pero sí que se puede compañeros Sí que se puede Desde aquí podéis incluso Ver si hay alguien en la puerta doble ¿Vale? Podrías poner incluso por aquí unas trampitas ¿Vale? Para que sepas cuando alguien se va a acercar Y si alguien se acerca ¡WELL HOP! Y todos muertísimos Lo he dicho Un spot bastante sencillo Bastante fácil de hacer No consume nada O sea no tienes que gastar Ni escopeta Ni prácticamente granada de impacto Ninguna ¿Por qué? Porque todo es con A disparos Este nunca lo podéis destruir ¿Vale? Porque en el momento que tú lo destruyas Ha tomado por saco Pero ahora aquí Pues es que no Lo que digo O sea al primero no me sale No sé por qué A la segunda tampoco A la tercera Mala vencida Pero bueno Con presencia y saliva Ya sabéis lo que pasó Con el elefante y la hormiga Aquí podemos ir Como ya he dicho Lo que no sé si podemos pasar por allá Supongo que no ¿Vale? Porque las veces que lo he intentado Igual me podría poner a practicar más Pero las veces que lo he intentado O me paso para el otro lado Me caigo ¿Vale? Así que creo que es una pequeña tontería ¿Vale? Así que lo suyo sería estar aquí Y cambiar un poco Incluso desde aquí Tienes en cuenta que podemos Pillar píxeles ¿Hacia dónde? Hacia todo Mira vamos a abrirlo con granada Si queréis Aquí tendríamos la zona De la ventana La zona de puerta Aunque si queréis Podéis romper esto con escopetas ¿Vale? Lo suyo es que rompáis Todo esto con escopetas O incluso aquí arriba ¿Vale? ¿Para qué? Para ver la zona de escaleras Y si nos asomamos un pelín para acá La zona de pasillo La verdad es que Este spot para mí Un gran descubrimiento El mejorcito Así nada Vamos a ver por aquí Este vídeo de spot Espero que os haya gustado muchísimo Dejadme en la caja de comentarios ¿Cuál de todos estos Para vosotros ha sido el mejor? Y en fin chavales Un placer Un buen like Para más vídeos de este estilo Enseñando los spots De este mapa Que la verdad es que Bueno este mapa hay de todo Porque realmente En cada mapa Hay muchísimos spots Hace poco En el último vídeo de spot Hice otro de cómo subirse Para aquí arriba Otro de para arriba En fin Una locura Lo he dicho Un placer Un buen like Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós